Esta noche inicia una nueva historia en el desarrollo y crecimiento económico de San Miguel. Muy bien sabemos de que San Miguel es una de las ciudades más importantes de nuestro país. Nos decían y nos insistían cuándo van a abrir una tienda en San Miguel o en la zona oriental. Así que les escuchamos y procedimos. Tenemos herramientas, materiales de construcción, tenemos pintura, decoración, exteriores que se pueden encontrar, muebles de jardín, piscinas. Contamos con plomería, el área de maderas, de puertas y muchos productos más. Los clientes han tenido una buena aceptación y cuando han tenido proyectos tanto de construcción, decoración o remodelación, nos prefieren por la amplitud de surtido y porque realmente somos la mejor opción a nivel de precios. Nosotros como empresa seguimos creciendo y seguimos confiando mucho en el país. Así que esperamos seguir analizando, estudiando y muy pronto tener buenas noticias de decir aquí está la siguiente apertura. Somos la mejor opción en cuanto a surtido, precio y servicio.